No, 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 la calzonía gacho, pero bueno, déjenme, déjenme reparar mi error, porque esa no es, ya ni chingo, la neta, aquí está. Ahora sí, para mi amiga la vampirita, esto se llama y nos dice así. ¿De qué te rías? Me río porque te amo. Pésame a mi papi chula. Ahí está para la señora que se le van las cabras, señora Luzma. Y está para Hugo Vélez, que quiere la de Ildemaro, de Abrázame, va que va, güey. A mi amiga Luzma de parte de Ramón Mesa, se enterró en Coahuila hasta Las Vegas, Nevada. A mi amiga Luzma de parte de Ramón Mesa, se enterró en Coahuila hasta Las Vegas, Nevada. A mi amiga Luzma de parte de Ramón Mesa, se enterró en Coahuila hasta Las Vegas, Nevada. A mi amiga Luzma de parte de Ramón Mesa, se enterró en Coahuila hasta Las Vegas, Nevada. A mi amiga Luzma de parte de Ramón Mesa, se enterró en Coahuila hasta Las Vegas, Nevada. A mi amiga Luzma de parte de Ramón Mesa, se enterró en Coahuila hasta Las Vegas, Nevada. A mi amiga Luzma de parte de Ramón Mesa, se enterró en Coahuila hasta Las Vegas, Nevada. La presente con nosotros. La negra Ronnie Velas, ok. Sí, compadrito Burgués. Aguanta, aguanta, güey. Ya llegó mi carnalote Rafita Gómez. Juana Ranas de Tepito, México. Juana Ranas de Tepito, México. Juana Ranas de Tepito, México. Saludos de esta mañana para la Guarachuta, a la Guarachuda, perdón. También para Mónica Marín. Para la mujer del corazón destrozado. Juana Ranas de Tepito, México. Juana Ranas de Tepito, México. Juana Ranas de Tepito, México. Yo te quiero, yo te adoro. Juana Ranas de Tepito, México. Juana Ranas de Tepito, México. Mándale un saludo para la chencha Donde quiera que esté Va que va Parte de Hugo Sánchez Lady Mándale un saludo Mándale un saludo Mándale un saludo Mándale un saludo Yo te quiero, yo te amo. Yo te quiero, yo te amo. Dice por aquí Genaro Gaona, dice buenos días señor Foris, podría complacerme con la cumbia de El Gilguerito Alegre para la familia Gaona en el mero centro cívico de San Cristóbal de Catepecómono. Déjame, déjame, busco el temita y ahorita te la pongo a este Genaro Gaona, ok. Pero antes déjenme complacer a mi amigo este Juanito de Rumba Caliente con algo que se llama y nos dice si ya tengo también tu temita este Hugo Sánchez, aguanta tantito, aguanta.